Amiga, disculpa, buenas tardes, que te podría preguntar algo Es que yo te veo, estás muy hermosa Me gustaste ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia? No, pues ni lo conozco No, pero esperamos conocer tú y yo, no sé, es que estás muy linda No, o sea, no, no era mi gusto Ah, no era tu gusto No, tú estés ahí como yo comprometida o qué Sí No, pero no se va a dar cuenta ¿Tocas entre tú y yo? No, no, no ¿Seguro, última palabra? Pásala, pásala Muy fiel, muy fiel Ah, hombre, te ganaste este dulce Ay, ¿en serio? Si me fuera hecho que sí, voy a ganar el teléfono Ay, repitamos otra vez la pregunta ¿Cómo, cómo, cómo? Repitamos otra vez la pregunta O sea, ¿cuál pregunta? ¿Qué, qué, te gustaría ser mi novia? Sí, sí ¿Sí te gustaría ser mi novia? Sí ¿En serio? Sí, sí Pero para cambiar esta opinión, cuéntame No, pues no sé Viéndote bien, mejor ¿Qué te parezco yo? Sí, sí, sí Podríamos salir, conocer un cafecito Sí, claro ¿Qué más podríamos hacer tú y yo? No, no sé Ah, ok Interesante, me encantaste y todo Pero no me dices, estás comprometida pues No, no Pero usted lo dejo Ah, ok ¿Lo harías por mí? Claro O sea, podríamos ser solamente tú y yo Lo dejas por mí, ok Sí, claro No, mi amor, por la verdad ya no se puede ¿Por qué? Es como tú me dijiste que no y estás comprometida Ah, eso no pasa nada Además me dice que no era a tu gusto, ¿no? Ah, ¿y qué? Ah, bueno, pues ten tú dulce que te va un hermoso día Gracias Chao, gracias a ti que te va muy bien, cuídate Amiga, disculpa, buenas tardes, qué pena, te podría preguntar algo ¿Qué? Es que yo te digo, estás muy hermosa Gracias Me gustaste ¿Será que a usted le gustará de mi novia? No, la verdad que no era de mi estilo Ah, no era de tu estilo No Para nada No Pero nos podríamos conocer tú y yo, no sé, estás muy hermosa Como amigo y ya, mira No, pero yo creo que tú seas mi novia No, amigos, ni te conozco, no, no No, pero nos conocemos, un café, no sé, tú y yo No ¿No? ¿Comprometida o qué? No, solo que no me gusta Ah, ¿estás soltera? Sí, pero... ¿Todita para mí? No, nadita para ti Nadita, nadita No, mi amor Última palabra Ah, bueno, mira, te ganaste este dulce ¿El dulce? Si me esfuerzo que sí hubiera ganado el teléfono Me puedo replantear la respuesta O sea, que te puedo volver a preguntar Sí ¿Qué? ¿Qué te gusta hablar de mi novia? Mira, si un iPhone está por en medio, podemos negociarlo O sea, que sí Sí, ¿no? ¿Sí te gusta hablar de mi novia? No, bueno Podríamos salir tú y yo, tomarnos un café Sí Ah, sí Bueno, ¿qué te parezco yo? Chimba, como decía Ah, ok, estoy bien ¿De dónde eres? Yo de España Ah, de España Me encanta, me encanta Estás muy linda La española hermosa Aunque seas soltera, ¿no? Sí, yo estoy soltera Ah, ok La verdad me gustaste mucho ¿Qué podríamos hacer tú y yo? Salir, salir Conocernos un café Sí, pues esto mismo Lo que yo quiera Bueno, con límite Con límite, ok Con límite No, mi amor Pero la verdad no se puede ¿Por? Pues como usted me dijo que no Que no le gustaba Ay, ya Que para nadita Así que pues te ganaste el dulce Bueno Nada más Solo el dulce Solo el dulce El iPhone no No Ni por replanteármelo No, no, no Que de lado Tenga su dulce Que tenga un hermoso día Para usted Chao, gracias Hasta usted Que le vaya bien